Luna llena Cada una noche estrellada De luna llena Quiero decirte, mi amada Mil cosas vergas Que en el momento preciso Robarte un beso Que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo Desde aquel día Que tu mirada chocó Con la niña Nunca te pude borrar De mi recuerdo Desde ese instante yo sé Cuanto te quiero ¡Cállate! ¡Cállate! Bajo una noche estrellada De luna llena De luna llena Quiero decirte, mi amada Mil cosas vergas Que en el momento preciso Robarte un beso Que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo Quiero decirte ¡Qietro! Quiero decirte que te amo ¡Cállate! por ti. Quiero. Quiero decirte nena. Quiero. Quiero decirte ahora. Quiero. Que yo soy tu lobo. Quiero. Y tú eres mi loba. ¡Bum! 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 ¡Levántate! Quiero que sepas mi vida. Quiero que sepas mi nena. Te seguiré besando bajo la luna llena. Quiero que sepas mi vida. Quiero que sepas mi nena. Te seguiré besando bajo la luna llena. La luna llena, la mano me llena, la mano me llena La luna llena, la mano me llena, la mano me llena La luna llena, la mano me llena, la mano me llena La luna llena, la mano me llena, la mano me llena Gracias a todos y por su presencia también